Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Viernes de la Tercera Semana de Pascua Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 99 Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos Suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Tu cuerpo es lazo de amores De Dios y el hombre atadura Amor que a tu cuerpo acude Como tu cuerpo perdura Tu cuerpo surco de penas Hoy es de luz y rocío Que lo vean los que lloran Con ojos enrojecidos Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada Tan fuerte como tu cruz Tan bella como tu pascua Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre Y la iglesia que es tu esposa Se acerca para abrazarte Amén Salmo 50 Antífona Lava del todo mi delito, Señor Limpia mi pecado Aleluya Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti, solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira, que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Lava del todo mi delito, Señor Limpia mi pecado Aleluya Cántico de Jeremías Antífona Cristo, cargado con nuestros pecados Subió al leño Aleluya Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia De la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo muertos a espada Entro en la ciudad desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo, cargado con nuestros pecados Subió al leño Aleluya Salmo 99 Antífona Entren en la presencia del Señor Con aclamaciones Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entren en la presencia del Señor Con aclamaciones Aleluya Lectura breve Hechos capítulo 5 El Dios de nuestros padres Resucitó a Jesús A quienes ustedes mataron Colgándolo de un madero La diestra de Dios lo exaltó Haciéndolo jefe y salvador Para otorgar a Israel La conversión El perdón de los pecados Testigo de esto Somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios da A los que lo obedecen Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Aleluya Preces Dirijamos nuestra oración A Dios Padre Que por la resurrección De Jesucristo Nos ha dado vida nueva Y digámosle Ilumínanos Señor Con la claridad De Jesucristo Señor Padre Clementísimo Tú que nos has revelado Tu plan de salvación Proyectado desde antes De la creación Del mundo Y eres fiel En todas tus promesas Escucha con amor Nuestras plegarias Ilumínanos Señor Con la claridad De Jesucristo Purifícanos Con tu verdad Y encamina Nuestros pasos Por las sendas De la santidad Para que hagamos Siempre el bien Según tu agrado Ilumínanos Señor Con la claridad De Jesucristo Haz resplandecer Tu rostro Sobre nosotros Para que libres De todo mal Nos saciemos Con los bienes De tu casa Ilumínanos Señor Con la claridad De Jesucristo Tú Que por Cristo Nos reconciliaste Contigo Danos la paz A nosotros Y a todos Los hombres Del mundo Ilumínanos Señor Con la claridad De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Porque deseamos Que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Ya que nos has dado A conocer Los dones Que nos trae La resurrección De tu Hijo Concédenos también Que el Espíritu Santo El amor increado Nos haga resucitar A una nueva vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias por ver el video.